Vamos a hablar de La Volpe. No está nada aburrido, está bueno. Escúchenlo, escúchenlo. Muy interesante, muy interesante. Es bueno. La Volpe de repente habla bien, de repente habla mal. Creo que ahora está un poco más tranquilo, más pausado La Volpe. Y hay cosas que habla muy importantes de saberlo de Cuauhtémoc, porque lo dejó fuera del Mundial. Pocas veces ha hablado de eso. ¿El tenis? Sí, fue a Acapulco, sí. Con su yerno, con su esposa, con sus hijas. ¿Cuál de los yernos? Es que tiene dos futbolistas. El chiquis. El chiquis. El chiquis. Ahora, lo lamentable es que aquella selección que llegó a jugar realmente bien en 2006. Muy bien, en 2005. 2005, mejor. No haya tenido, bueno, en la confederación es mejor, no haya tenido, claro, la continuidad. Y este fútbol siempre siga tropezando y con altibajos muy marcados. Dime, Divergen, México, ¿qué hay? ¿Dónde hay continuidad? ¿Dónde hay continuidad? Sí, sí. Casi todo es planes excepcionales, excepcionales, excepcionales. Sí, que tiene una terminación, una vida corta. Se acaba, viene el otro y dice, ahora lo hago, ahora hago. Porque no se puede negar el trabajo de cancha de este hombre, y cómo hizo jugar esa selección, ¿no? No, la golpe en cancha trabaja muy bien. Muy bien. En cancha. Cómo no, indiscutiblemente. Vamos a escucharlo. Oye, ¿cómo ves a México de cara al Mundial de Sudáfrica y su grupo? A México, en lo más difícil, es lo que más le gusta. Yo considero que México se tiene que sacar el videojero, que se lo saquen en esta camada de jugadores, en esta nueva selección que va a ir a competir un Mundial, el famoso quinto partido. Es decir, insisto que... ¿Es psicológico, Ricardo? Yo lo opino por lo que pude ver de adentro. México en los partidos difíciles se crece. Y en los partidos donde la prensa lo pone como favorito, es cuando hay México, ese peso específico, entre comillas, que no lo tendría que tomar el jugador, pero lo sigue tomando, le afectó. Oye, ¿viste el partido contra Nueva Zelanda, ahora el partido amistoso? No sé lo que vas a preguntar, pero yo los partidos amistosos los tomo con la palabra que vos dijiste, partidos amistosos. A lo que iba. No sé si te tocó ver a Cuauhtémoc Blanco en la cancha. Y el desempeño de Cuauhtémoc Blanco fue por debajo de su nivel en cuanto a cuestión física, no se notaba en nivel. ¿Tú qué opinas al respecto? Es una pregunta media muy difícil para mí, porque van a llegar algunos que van a decir porque yo lo llevé o no lo llevé. Entonces, yo considero lo que vengo hablando de hace tiempo en lo general, en lo que yo busco en el funcionamiento de un equipo. El mundo me dice, no la Volpe, el mundo, los grandes equipos, el Manchester hoy, en su momento hoy el Inter, el mundo me dice que no se basa en un jugador. No me puedo basar, aunque sea el gran jugador, porque tendría que esperar lo que hizo Maradona en el 86. Yo insisto que el peso específico sobre un jugador, yo en mis sistemas de juego no me gusta sobre un jugador. Aguirre puede buscar otra idea futbolística. Y bueno, entonces, dependiendo de la característica de los jugadores, dependiendo de lo que vos buscas, vas a llamar, que eso es la ventaja que tiene el técnico seleccionador, dice, quiero a este, quiero a este. Cosa que los equipos con ese no pasan, no podés o no los tenés, la materia prima esa. En la selección no tenés excusa del sistema que quieras emplear, porque buscás la característica de los jugadores para decir, voy a jugar a este sistema. Yo no estoy de acuerdo que yo no haya llevado a Bacoutemo por una cuestión personal. No estoy de acuerdo en eso. Que me pude haber equivocado por buscar un sistema de juego, que todos saben que yo jugaba más con una línea de 5 que una línea de 4, donde empleé más un 5-3. 2, que un 4-3, 1 o 2, que puedo emplear un 4-4 o 2. Y yo busqué siempre dos puntas. Dos puntas. Es decir, a mí me gustaban los dos puntas y di referencias a que los que no entendieron, yo creo que no quisieron entender. Porque enganche o el volante táctico, lo saben en el mundo, y más los analíticos que ponen ahí, saben lo que es lo que estoy hablando, lo que es un enganche. Para mí consideraba que el funcionamiento del equipo iba por otro lado. Yo no entiendo cuando dicen que uno, en una cuestión donde estaba el fútbol mexicano, que yo me haya ido por lo personal. No porque no lo hubiera llamado. Y me parece que se olvidan que jugó partidos de eliminatoria, jugó en la Copa. Entonces, cuando tuve que decidir, dije, mi sistema es este y mi variante es esta. Y mi característica de jugador es honesto. Con el que me equivoqué, lo lamento. La Volpe. Siempre es interesante escucharlo, porque dice cosas interesantes. Por ejemplo, lo del enganche o el jugador táctico. Volante táctico. Volante táctico, como le llama él. Que ya no existe, dice. Que ya no existe. Que en ese caso era Ciña, su volante táctico. Pero también tiene razón, tiene mucha razón lo que dice. Ya los equipos no se basan en un solo jugador. El último fue, digo, Armando Maradona. Y da ejemplos, el Manchester y el Inter. Y podríamos dar más, el Barcelona y muchos equipos que se basan en todo el equipo. Es decir, tú tienes un crack. Y ese crack te lo controlan o te lo lastiman. O no sale en su día, tu equipo baja un 50%. O puede pasar. Vamos a ver Francia. Francia tiene varios jugadores importantes. No tiene un figurón. Quizás su jugador sea Riverí. Pero no basa su fútbol en Riverí. Aparece en Ría, aparece Anelka, aparece Benzema. Aparecen otros jugadores. Las de Arra. El mismo Uruguay. Uruguay tiene a Forrán y a Suárez. No va a jugar el Cebollita Rodríguez en los primeros partidos porque está castigado. Pero tiene otros jugadores. Son medio torpes a veces en su forma de avanzar los uruguayos. Pero tienen su fútbol. Y si no, buscan al hombre que los puede resolver, que es el gigantón de... ¿El lugar o quién? No, el otro. El que ha jugado aquí mismo. Ah, Abreu. Buscar a Abreu, a ver si la mete de cabeza. Y Abreu casi siempre mete un húmero de cabeza. Dice Lavolpe también, José Ramón, que lo más difícil es lo que más le gusta a la selección mexicana. Que se crece con los rivales más fuertes. Sí, porque mejora... Y se achica o se empareja con los más abajo. Yo creo que porque mejora su calidad con los rivales fuertes. El rival fuerte... Sí. Él habla... Vamos a ver. Vamos a decir, los rivales europeos son fuertes. Alemania, Inglaterra... Esos te dejan jugar. Te dicen, a ver, te mido. Te dejo jugar y ahora voy yo. Ataco. Sí. Y esos rivales, como son amistosos, no les importa ganar 1-0, 2-0 o 10-0 o empatar. Ellos quieren mejorar su sistema. Punto. En lo que yo estoy de acuerdo es en lo que dice que lo de Cuauhtémoc no fue una cuestión personal. Yo creo que sí fue una cuestión personal. Y tan fácil que al final eligió en la lista final a su yerno, al Chiquis García, que no tenía por qué estar en la selección. Pero todos cometen errores. Sí. ¿A quién llevó? Llevó a Gabriel Caballero. Y a Alberto García Aspe. Para jugar 13 minutos. En lugar de llevar al Tato Noriega, que andaba muy bien. Hoy va a cometer la misma injusticia. El primer día, México-Noruega, el cadáver de Valdés, yo me acuerdo que estaba con Menotti y con Pelé. Pelé, bueno, el cadáver de Valdés no sabía ni que pensaba que era un cadáver de verdad. Sí, sí, sí. Menotti me decía, ¿cómo va a jugar? ¿De qué va a jugar? Con peinado de Juan. Porque Menotti conocía muy bien la selección. Y le decía a Pelé, flaco, decime cómo juega México, porque yo no sé que este cadáver de Valdés juega.